esta no la colgué ¿qué es esto? no colgué el vivo ¿cómo lo colgaste? y no lo colgué se eliminó hola, ¿qué tal? te voy a hacer una pregunta muy delicada la pareja de homosexuales suponte que adoptan un chico, un varón como tienen inclinaciones homosexuales ¿no podría producirse una violación? no ¿qué? ¿pero qué tiene que ver el chupete con el culo? bueno, mucho, igual algunos ¿estás conectada? sí estoy conectada y les tengo que pedir disculpas porque no pude subir el vivo porque no entiendo carajo no entiendo, no entiendo por qué ahora el vivo se finaliza y después tenés que meterlo a el IGTV en vez de subirlo como lo subíamos antes y si querías guardarlo lo guardabas y no sé me siento violada me siento violada también por las publicidades que me obliga a ver YouTube aunque por eso cobro así que no me voy a quejar explícitamente pero digo son como muy son muy fuertes sí, tarjeta roja voy a sí andar pasando data de lo que va haciendo Ezequiel que es muy interesante realmente para mí es una persona que yo admiro mucho y pará con los sonidos por favor bueno Lisa no se puede poner online porque no está sin sonido el celular de ella también está roto las bandanas se nos rompió todo básicamente yo estoy ya esta semana buscando mi computadora como para hacer música bandeja nuevamente bandeja en la casa de de discos de mi cuñado y mi cuñada qué fuerte decir eso después de tanto tiempo brudo que flash house sí, no pero para mí no sabes bien el nombre no, no che estuve mientras tratando de no distraerme pero vi que estaban comentando muchísimo mi flequillo o sea chicos chicos, chicos quiero que me muestren su cara hijos de puta para ver cómo carajo tienen el pelo porque por lo menos yo lo tengo teñido no sé si ven tengo un peinado que me he hecho realizado yo misma así que viste un poquito hagamos fijémonos en casa voy a ver quién está conectado para ver si transmitimos juntos together quiero contarles que se vuelven los miércoles de de inglés de miércoles con mi teacher acá tengo por ejemplo para que sepan lo que va a pasar los miércoles a partir de ahora con un si ven fantasmas atrás por favor dígamelo porque yo te curo ayer tuvimos un episodio de otro mundo voy a llevarle un café a mi amor a la noche y en un momento estaba con los ojos para atrás en trance con las manitos así para mí abducido por los ovnis totalmente abducido en trance como dijo elisa dios mío bueno vamos a casarnos por supuesto no no venía acá porque el otro día en mandinga me la hiciste prefiero que digas que no para qué me lo propusiste si ahora vas a recular me lo querés proponer delante de la gente todavía no delante de la gente todavía no 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 para aparecer públicamente no si te propongo pero después de la pandemia después de la pandemia no va a terminar nunca más amor no digas eso qué horror boludo sos como todos no no ustedes saben que me propusieron un casamiento cinco veces se arrodillaron me trajeron flores tuve anillo todo y realmente pensé que eras diferente no pero bueno solo soy un si tú quieres bailar para vos porque se los lentes y salen claro encima yo quiero que vean yo yo quiero que vean con quién con quién me quiero casar a ver por favor Ernesto dale por favor por favor Ernesto por favor por favor Ernesto la gente lo pide bueno peñate un poquito y vení realmente bueno 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 pensé que alguien se iba a casar conmigo por eso me están preguntando por hijos la verdad que ni siquiera tengo esposo qué querés te diga la verdad yo sé que no se necesita mi vieja desesperada por ser abuela me está diciéndose que está pasando el reloj biológico el reloj biológico y también me dice que lo tenga sola como Juana la hija de Repeto yo trato de explicarle que por más que le vaya mal a Juana Repeto le va a dar un hogar a ese niño en mi caso este estamos todos bastante complicados estás cocinando bueno vení 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 acá vení acá esta persona me está rechazando no te vas a casar conmigo vení no ¿cuándo? pronto no vení vení tengo más preguntas para hacerte ya sé que estás cocinando pero vení 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 voy a voy a hacer preguntas la gente la gente te quiere conocer hace mucho tiempo Ernesto él es mi profesor de inglés Tucumán presidente Estela quiero que mostremos un poco lo que va a sucederse el miércoles y me está enseñando a hablar en inglés no francés pero yo paro francés très bien no parece ¿cómo no parece? no parece ¿cómo tú te apel? me apel Lourdes très francés ¿cómo se va? ¿se va bien? se va bien très bien très bien me escupiste el coronavirus la distancia tiene que estar pero es que en francés se escupe pero no se puede con el protocolo todo mal te juro que me quedé re llorando el Jerónimo Rauch te dicen el colmo de la bandana que se hace con un mambrú me muero bueno chicos los amo con toda mi alma no pude subir lo otro fue muy interesante pero bueno estoy así con la tecnología últimamente mirá ya me salieron arrugados de la tristeza qué triste por lo menos me hubiese mentido delante de la gente me siento estás hermosa me siento no sé tengo que decir que me gusta el poliamor como esta chica para no sentirme engañada estás hermosa pero si me dijiste recién que nos íbamos a casar estás desesperada muy pronto mi amor bueno la historia de la vida de un montón de gente que nos está mirando la desincienta en algún momento llegará algún príncipe que me quiera realmente que se quiera casar conmigo y no como estos chamulleros de mierda no estoy jodiendo no me quiero casar tú papi le la mano antes a tu papá no no me chamulles la verdad me hiciste quedar como el orto como el orto yo le dije que no si yo le dije que no ya está dijiste que no a partir de ahora boludo o sea que no no quiero yo no 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 si andate a la mierda no me voy a casar nada con vos que feo boludo estos tipos son de terror boludo pero no lo puedo creer ahora bancatela que me está diciendo que no te diga nada arrodillate bueno bueno voy a cantar una canción para a mí quiero darle todo mi apoyo a no ahora fuera de jugar sinceramente todo mi apoyo a toda la gente que la está luchando por ser una mejor persona por cumplir su sueño por igualdad realmente ponerse la camiseta del primero que habla o el primero que se anima a por ahí dejar una oportunidad que valoramos socialmente por dinero o lo que sea por convicciones la verdad que lo felicito y no aflojen porque todo vuelve y me parece que es muy lindo el hecho de poder ver el panorama un poco más amplio a veces uno obviamente porque uno tiene que morfar día a día se aferra a la primera oportunidad que sale que por ahí no tiene nada que ver con los valores que viene manejando sin embargo lo cuenta como oportunidad o como desesperación y tener los huevos para plantarse y decir no, esto no es para mí o yo soy esto o esto es lo que soy o esto es lo que quiero ser hoy y mañana no sé este es muy lindo así que voy a ¿me pones? disculpen voy a hacer esto porque en realidad no he cantado a todas las partes y no la tengo vivir intentando creo que tiene carajo que he hecho ¿cómo no? ¿estamos a horario de cantar? sí, sí siempre más o menos cantar sí no se puede tener sexo y sí el camino te vuelve a su lugar y muchas veces ese camino tampoco es lo que uno ha pensado yo la verdad que era súper rockera y durante mucho tiempo sufrí mucho en bandana pensando que diría Lourdes de Lourdes o sea como que me quedaría trompada digo ah estás haciendo esto que es re pop me costó mucho entender que realmente tenía esto una trascendencia a nivel personal que no tenía nada que ver con la música y después igual entendí que la música está buenísima realmente amo bandana sé que hay mucha gente que pregunta yo soy un dos cada vez que a menos qué sé yo siempre nos quisimos que tiene la letra nos quisimos poner bandana al hombro porque sinceramente sentimos que es de ustedes más que de nosotros se lo juro nosotros vivíamos tan al palo que hay cosas que ni nos dimos cuenta que sucedieron a verla tiene la letra este tema me parece que es re lindo para ahora no 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 tiene ni la letra ni nada este no se quiere casar conmigo y encima le ponen cualquier cosa yo voy a hacer que te odien mirá que tengo un común no seas boluda no jodas tengo un montón de gente que me sigue me quiere mucho no le gusta que me lastimen tenemos que casar por dios estás poniendo aquí ahora ahí va ahí va es lo que hay bueno dámelo qué carajo qué mierda sí sí por ahí ya está ya está ah ya empezó no tienes la letra amor ahí está ahí empieza gracias a leo music que no sé qué pero parece que es el único que puso un carajo que anda y tú lo cantás en la fila después de un tiro puede ser puede ser que me despierte una mañana aturdida por los gritos del reloj puede ser que me levante y no haya nada o me encuentre aquí cantando esa canción puede ser que no dependas de mis ganas cantaría aunque ya nadie quiera oír puede ser que una escena y una mañana me regale algún amor con quien vivir pero pero algunos trenes se detienen y aunque no me inviten a subir viajaré hacia el mundo que se viene viajaré en esos andares que te enseñan a vivir así siempre así me vine intentando hoy día y me cantando así siempre así cada mañana me encuentro intentándolo así bueno chicos nada arriba los corazones hoy es domingo estamos todos así re de pachorra se vienen 15 días me parece en una vuelta ¿por qué me lo paraste? estoy triste estoy re triste te lo voy a hacer en cámara soy muy o sea nadie me quiere no si todos ellos también me quieren pero digo me acabas de decir tener un hijo y si pero en la intimidad no pero pero tampoco hacerlo público pero ¿por qué? casarnos en secreto ¿en secreto? ¿te querés casar conmigo? ¿no lo querés publicar? te puedes publicar ay Dios mío es un chiste chicos estamos actuando ya les vamos a comunicar nuestro casamiento yo no yo no me quiero casar conmigo no te preocupes no ya estoy vieja para eso ¿qué? escuchen me voy a casar con Pablito Ruiz que hizo su antiboda que próximamente va a estar participando de una entrevista hermosa en Mandinga chicos si querés llorar llorá ¿quieren que cante algún tema? nos queda un poco de tiempo y no subir otro y nada si tienen ganas con eso tengo seguro tu amor a ver mi amor busca la pista con eso tengo seguro tu amor un poco más de tu amor tengo mucha batería en esto ¿hay cargador de acá? no de esto no bueno si no se los canta Capela te lo traigo casate en secreto como el ángel como ángel de brito le mando un beso enorme a la ángel un poco más de tu amor en la lluvia una mirada de tus ojos en el sol una cariño una cariño una cariño en la noche oscura con eso tengo seguro tu amor un beso tibio hoy en día de verano de verano una sonrisa de tus labios y una flor una promesa y un sueño por verse y un sueño con eso tengo seguro tu amor tus ojos saben de mí más que yo que no sé dónde voy que no sé dónde estoy tus ojos saben de mí más que yo y con eso tengo seguro tu amor no, no una canción donde escribas mi nombre para que un día pueda poner mi voz donde guardar las palabras que sobran como las tuyas cuando la noche me traiga tu amor un beso tibio un día de verano una sonrisa de tus labios y una flor una promesa y un sueño por verte por eso tengo seguro tu amor tus ojos saben de mí más que yo que no sé dónde voy que no sé dónde estoy tus ojos saben de mí más que yo y con eso tengo seguro tu amor y con eso tengo seguro tu amor y con eso tengo seguro que amor tu amor tu amor te amo yo también que más cantemos algo que no tenga que ver con mandana para ya terminamos son 11 y cuarto y además las vecinas están escuchando música oigo todo no, es nuestra es el de tu cuarto muchas gracias no, si yo la mutié no, yo la puse de vuelta ¿por qué? guay bueno, vamos no sé, otra que diga el público a ver, esperá que no, no te va en delay al día de noche pedían ahí no, al día de noche ya sé, ya sé ya sé pero lo pedía una chica ay, ¿sabes cuál quiero cantar? sí quiero cantar un tema que hace ¿sabes que no se mataría? sí, pero porque estaba enchufada y vos no, mi amor te amo te amo me rechazaste el casamiento no, no me desenchufaste el coso yo no sé cómo defenderte ya en este video espera, espera un segundo espera vamos a enchufar esto de acá chame, ¿qué creíste Divididos Guns and Roses ¿saben que tengo un tema con el tema del inglés? por eso les estoy diciendo que me están en kilómetro once mi vecina Dios Álvaro su papá está en el cielo y lo amamos que es como mi segundo papá siempre me pedía que cante kilómetro once vengo otra vez hasta aquí de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al verte lejos de mí culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido por eso es que aquí he venido y triste muy triste soy olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer porque comprendí que no sé vivir sin tu querer alto chavamer vamos si si con todo lo que todas mis generaciones correntinas tomaron alcohol si me agarro coronavirus me quiero morir tengo alcohol en la sangre directamente uno de flema wow que desafío boludo muy bien en mi buen house no tengo mierda nunca sé de policía como era el de flema ay boludo de provincia se me mezcla con dos minutos flema bueno ah flema flema enamorate otra vez dale que quieres no sé que tema canto conto pablito ruiz no pablito ruiz nos va a visitar próximamente si Dios quiere mandinga pero bueno estamos esperando los protocolos estos próximos 15 días no grabamos nada entonces entonces no sé llega la noche estoy esperando temas chicos bonita la que te dediqué la que te dediqué como es no sé estaba dormido pasa la noche estás dormido me estás contestando en serio boludo te juro que me voy a poner a hablar en vivo boludo vamos a salir en los diarios ¿cuál me dedicaste? me dedicaste muchas canciones mi amor no 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 esto termina podrido no digas eso balipas es una de mis bandas favoritas me dedicaste muchas canciones dale pone no sé me pone cualquiera la verdad me estoy con una tristeza en el corazón no digas así no que es verdad mirándote pone ahí todo vuelve todo vuelve no todo vuelve no no jiji hit espiral no espiral se me ocurre alguna no sé no sé es que me muelo vienen por ti jairo está nevando ahí que bien vienen por mí viene la verdad ah viene la verdad ¿sabes lo que me pasa con ese tema? que me pones un karaoke que tiene si si la letra la letra me pasa cuando ya pasó si si el rojo es tremendo prefiero que me la pongas con la chica voy a cantar una canción que se la canto casi todos los vivos este es mi tema ya lo voy a grabar me voy a subir a spotify ahora le descarto el tema mío tengo el color de la sangre que hierve brota el sol del miedo que se pierde tengo la calma que no dice nada soy esa brisa que se hace más fuerte aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía voy a llegar algún día a destejer mi regreso tengo la tierra que cuida el camino tengo las ramas de un árbol sin verde quien protege la noche cansada tengo siluetas que vienen a verme aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía voy a volver algún día algún día a destejer mi regreso no necesito ojos para encontrarte quiero que nunca quiero que nunca cierre y mi piel y mi piel siga en sequía voy a llegar algún día a desejer mi regreso son perdón perdón la pista se cortaba en el medio pero fue me encanta este tema voy a grabar para mi próximo disco que hacemos nos veremos otra vez algo de cirugía es verdad dale va pero bueno yo no puedo me puedo cantar más en realidad se hizo tarde nos veremos otra vez pero siempre canto la misma puede ser otra otra igual esto me la sé de memoria así que déjala va esto es para toda la gente que no ve hace mucha gente mucho tiempo mucha gente nos veremos otra vez a ver fíjate aunque te abraces a la luna aunque te acuestes con el sol no hay más estrellas que las que dejes brillar nos veremos otra vez no estés solo en esta lluvia no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción como que no se quieren casar con vos y llegar abierto mente y alma yo estoy con vos y si te hace falta que te trates con amor bajate el tinder alguna cosa si todo vuelve cuando me perdí el corazón si todo vuelve cuando más lo precisas nos veremos otra vez nos veremos otra vez se llama el tema y es de cerujirán tiene temones 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 esto ya lo habíamos oído creo que está en el feed tocado con laurita que también la extraño mucho parece que estoy andando argentinos argentinas no no estés sola en esta lluvia no no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y que tan abierto me tenga nada Yo estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si no te envuelve cuando más lo precisas Nos verás otra vez Es re larga Repite siempre lo mismo A ver, basta debajo de la lluvia No lo voy a... Te pasaste Bravo Yo no sé por qué Realmente admiro muchísimo Ah, bravo, bravo, bravo Gracias ¿A qué dedicas el premio? A todos los que me conocen A la escuela 10 de Urlingham Bueno, me están diciendo que de dónde es A la comida Pará, de Soraya Un blues ponele Podemos hacer la disfrucada de... El pueblo pide bajo la lluvia Ya sé, pero me tienen que hinchar los huevos Bajo la lluvia Ya la cantamos un montón Paco Moroso Catriel Acá está pensando el DJ Lo que pide la gente No, lo que pide la gente no Falsas esperanzas No te creas No Nunca me salieron esas pelotas No, no, es que no No Un blues pide ¿Cuál? No sé Juntos a la par No Qué paja Ay, poné el de Julieta Venegas que te cantaba el otro día Que quería hacer mi versión Eres para mí Yo cantándole Malagueña, pide Mirá Ah, ¿cómo es Malagueña? No, no, Malagueña Primero poné el que te quería dedicar a vos Que Bueno, nada Pensé que te iba a gustar Para los que están llegando ahora Bienvenidos Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Los ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para eso Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo Y todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho su voz llamándome Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para eso Que nos viene sucediendo Que me sentir más allá de la cuenta El corazón es un músculo Si te da la venta Extraño mirarte de lejos Decimos todos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame la piel ¿O ves acaso lo que siento? Mírame la piel ¿O ves acaso lo que siento? Yo soy para ti El viento melódico Por nosotros Suave Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para mí Para eso Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo dice el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo Yo soy para ti, eres para mí Yo soy, tú eres para mí Yo soy para ti Bravo, yo No, bueno, pero dice un poco, ahí se me, pero Pero bravo, no, soy la gente No, es que quería, te digo, el otro día El otro día, como No tengo estéreo porque no fui al mecánico cuando tenía que ir El mecánico está cerrado Tengo una ventana medio extraña Se me deformó Y el estéreo lo tengo coso Entonces pienso, pienso, pienso Y no tenía el sostenedor celular Vieron que yo antes hacía vivo desde que manejaba Y estoy pensando en que Qué buen tema para hacer una versión completamente distinta Bueno Eso No, quiero cantar otra vez Mujer amante No, mujer amante de luna Que me hincha la huevo todo el tiempo Yo se la canté Yo conozco a todo el mundo que está acá Ya, bueno Mándale un beso Son 30 personas Mándales un beso Tiene más vivo ¿Cómo se pinta las uñas? No sé Mándales un beso ¿Cómo vieron? No No, no, bro Tipo, yo no sé No sé si se ve que no Bueno Se me fue el DJ Vamos a buscar otra cosa A ver Che, Yatra se separó de Tini Me enteré hoy, eh A ver Yatra me gusta mucho Buscar Ah, Yatra Voy a buscar el coso Porque me gusta hacerle la segunda No hay nadie más Me gusta Me gusta mucho A ver Ya cantando cosas románticas De la otra Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como hoy Ni siquiera Me encontró No te va a gustar ahora A ver A ver A ver A ver A ver A ver Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mis razones Para reiniciar No hay nadie más No hay nadie más Ya me paraba Esta porquería La verdad No, pero vieron que hay como un Porque vos decís ya Atraburre Que todo mierda Por ahí tiene tema bueno Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio La melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé a sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Eso es obvio Que no le entregó la cajita todavía Porque bueno Se entrega la cajita Y te tratan como el orto Este me proponía matrimonio Antes de Sí, mirá Este me lo regaló Antes de Antes de que le entregue la cajita Basura No No, salí de acá Deolencia arriba Es un poroto Ahora vas a ver Cuando corte vivo Ahora vas a ver No, no, no Porque respira No, mentira Es un amor Esto es leche Lo tengo que decir Porque si no después Cosa gorda Me dijo Aki El hijo de puta Me dijo que me parezco Aki Paren, paren Boluda Que me habían tirado Una re buena Y me están tirando Otra Pará Basta con la tiquiadora ¿Quién nos hizo una de estas Cuando estaba como Re de niño? Pero tienen Se la escondo Porque no Es un quirombo Pará Boludo Tenía una en la mente Ey Pintel Ah, ya está No, ya está Pará Boludo Me destruyó este Con los chinchulines Me me Los chinchulines Pero no podés Agar los chinchulines Sirviendo con la mano Boludo Bueno Va Voy a pensar Pensa Pensa Pensaba Pensaba Esa cosa Magona de mierda No se puede Qué mierda Estaba pensando Contra la luna No se puede No se puede No te va a gustar Gracias Esa ¿Qué estaban? No se puede Jamón O con queso Carajo No se puede Mi amor Mirá Se me quedé sin té Dame Miren Me regaló esto Por eso me peiné hoy así Porque se como la de la taza Romántica la pelota Me tienen las pelotas llenas Con el amor La mina había hecho Todo un cosa De amor Sí, me agachaste el palito ¿Qué palito? Ah, no Parecía Se había roto el palito Tomá No ¿Cuál quieren de no te va a gustar? ¿A las nueve? Igual me gusta mucho Después se va al carajo Y es como que no da Pero ¿Qué puedo hacer? Con las dos alas rotas Igual Los etiqueté Todos No me dieron ni pelota ¿Sincerá? ¿Qué tal te lo busco? A ver no Ah, está ahí No, acá, acá Si no No, acá No, acá, acá, acá Espero sea una broma Aunque en realidad Lo entiendo No querés sinceridad Ni que te siga Mi amor, boludo Estábamos jodiendo hasta ahora Pero dale, bebé Es que esto es lo que te funciona Es que este no va Este funciona ahora Pero por qué querés modificar La logística que funciona Si yo pongo los repasadores En un lugar Y siempre los encontramos Por qué me cambian los repasadores de lugar Estabas quedando sin batería No el micrófono El micrófono tiene batería Estoy confundida con tanta tecnología Esto tiene batería Esto no tiene batería Ahora sí Sí, bueno Ya está Otro Él no quiere que cante No te va a gustar Ahora sí No, no Este no Este es feo Esperá Espera, Lu Justamente te estoy con... Ahí va A ver Bueno, estamos con temas técnicos, chicos No, pero ya por eso Estoy sin batería Es que fracasan mis vivos Cada vez son menos gente Ya no me quiere nadie No, si tú no son menos gente No, son 66 personas Sí, claro Pero el otro día vi a Guantanara Pintándose las uñas Y tenía 2 millones de personas Sí, pero claro Hay que casarse con un futbolista, ¿no? Claro No, mi amor, no, mi amor En serio no me cambies toda la logística, boludo Ya terminamos No, es que él acerta-tac Dale, papucho Está quedando solo frío esto Pero que no importa Bueno, terminemos de cantar Ya fue Le he pedido tanto a ti Le están pidiendo que hagamos una pimpinela juntos Claro ¿Cuál quieren de pimpinela? Un tono No, no, no No No, vos Para todos los vivos Pero mi hostia es para todos los vivos Vamos a comer juntos a la paz Vamos a volver Dale, sí, estoy lista Pero vos querés que te cante Yo te canto la que vos quieras No te va a gustar La que vos quieras No te va a gustar ¿Cuál? Ese maldito, tan lejos No, ese maldito momento me gusta más Me lo para ¿Esa? Hacía una performance Pero bailá Pero bailá Con la guitarra La guitarra No, no, no voy a agarrar ninguna guitarra Ah, empieza de una No, no, no No se puede bajar No se puede bajar ¿Tenés? ¿La mano? Bueno, no saben el chino que está haciendo este chico, es un genio Yo lo rebardeo Pero no saben el amor de mi vida Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida No saben el chino que está haciendo Bueno, estoy lista Hola, soy Lourdes Y ¿Qué es el casting de Post-Tart? Esperá, ¿casting? Sí Vamos a hacer una Unas preguntas antes No, boludo, me estoy mirando ¿Y esto se está quedando sin batería? No, no es eso, es esto No Se está quedando sin batería ¡Los forever, boludo! Dale, me mata la ansiedad Cara de contenta Cara de enojada Cara de bandara Cara de feliz ¿Cómo me tienen ustedes por estar ahí atrás? Cara de enamorada Y Va Y sí, yo estoy usando el dolor ¿Y es lo que te estoy diciendo? Y, pero, sí Bájalo Ya está Va Ese maldito momento Vamos Bájalo, apágalo No, 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 no puedo Llegaría vuelta a la cámara Si lo podés salir Lo da igual Acá, acá Aquí lo que estamos ¿Ya empezó, boludo? No, 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 pará No hacemos uno Este matrimonio no funciona Para Para, para De vuelta, de vuelta Dale, de vuelta, mi amor Ahí está Ah, sos un genio mal, boludo Listo Listo, listo, listo Desde mi vacía Como vida sin voz Y él no hubiera imaginado Que llegaría Ese maldito momento De mirar para un gozado Y no verte en mis mañan Chicos, se nos está revelando la tecnología Les juro que mi marido está haciendo todo lo posible Es un genio Está quedando sin batería Sí Me estoy quedando sin batería de todo ¿Esto dónde está el... 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 Bueno, a ver, cantar la marcha peoronista Otro día No Pero la gente te está pidiendo Bueno, puedo seguir sin el mic Pero es que lo que nos pasó Es que se quedó sin batería El mic Se me está quedando sin batería el celular Se me está quedando sin batería el palantito Y una hora de... Mi novio se está quedando sin batería No saben el día que le hice pasar Estoy completamente hormonal ¿Por qué le hablaba al micrófono este? Creo que es la falta de estimulantes Hablo por estimulantes De una dotación realmente de chinchulines Que están trabambalinas por hacerse Así que me voy a dar en la pira con el chinchulín Me encantaría ser vegetariano, chicos Realmente Pero el olorcito me está perjudicando Voy a hacer mis chinchulines especiales Que ya se los había pasado de la receta todo Bueno, no sé No sé si pasé de tapa ¿Pasé de tapa? ¿Sí? ¿Me llaman? ¿Ustedes me llaman? Espera, espera, espera La verdad que tuviste un vivo Quiero decirte que antes de que cierres Ahí ¡Ay, pollito con papas! ¿Pollito con papas te animás? Pollito con papas Pollito con papas Voy a empezar a tener una nueva sección Que sea subir Temas Que realmente son imperdibles ¿El famoso tema del pollito con papas? Sí Aunque me gusta más Israel ¡Los mazares! ¡Pazares! ¡Pollito con papas! 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 Chicos, bueno, me despido Con este temón De los vasques Chicos, no se lo pierdan No les pude mostrar hoy Porque realmente tenemos problemas Con la tecnología Las baterías y todo Siendo domingo Sinceramente les digo No cargué Ni la pila que tengo yo Así que Eh Me voy A darle la pila Les mando un beso Mi novio no quiere aparecer No se quiere hacer cargo de nada No se quiere casar conmigo Sí, eso sí, boludo Dale, boludo Dale, boludo Capacita Pensá ¿Qué crees? Pensá, pensá Pensá en los beneficios ¿Entendés? ¿Qué beneficios? ¿Qué estás diciendo? En los beneficios Que te puede dar una bandana No entreguen la cajita Antes del matrimonio Había una ¿Había la Virgen? Obvio que soy Sí Soy Soy inmaculada Lo que Nosotros mostrábamos En De Otro Mundo Que es el video De uno de mis discos De mi segundo disco Que de hecho Pueden escuchar Todos mis temas En Spotify Era justamente Porque había Arrancado YouTube Entonces Había una parte Del video Donde están Todos los músicos Vestidos de mujeres Nos divertimos mucho Haciendo ese video Lo hizo Claudio de Ivela En el Museo del Automóvil En Devoto Y Era Una cosa así Amo a Laura Y la esperaré Hasta el matrimonio Que había una bajada de línea Que habían hecho Religiosos Mi amor ¿Por qué están Dado vuelta Los elefantes De la suerte? A la mierda Con razón No hay batería de nada Un beso grande Escuchen mis temas En Spotify Ay mira Hacemos una pareja Re linda Bueno Los quiero mucho Estoy muy feliz Muy enamorada Y creo que se me nota Es que me preguntaron Si hice dieta Es que en realidad Me mediqué Correctamente No se nota Pero Si Y bueno No hagan boludeces Y no hagan dietas Que les va a hacer mal Beso para todos Estoy Leyendo un poquito Si el fleco Bueno lo corté yo Bastante bien Te queda hermoso Gracias mi amor Music de Madonna Music de Madonna El otro día pasaron En el casting Nunca se iba a la mina Me cuesta mucho dejar Me cuesta mucho dejar Vivo Porque me gusta mucho Es como que te cuesta Abandonarlo Es hermoso Si es hermoso Es hermoso Ay ahora que te dijeron Hermoso Querés aparecer No iba a aparecer Te iba a dar un beso Nada más A ver Pero acá Bueno Me voy No entreguen la cajita Y nada Todo mi apoyo A toda la gente De la comunidad LGT Vamos por más Para mí Es una cuestión De toda la sociedad De que apoye A la libertad De el individuo Sea cual fuese Su elección Mientras obviamente No perjudique A que tiene al lado 2323 Mi número Hora de Tu 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 tu